Hola, bienvenido a tu clase del día de hoy, pequeños amiguitos, hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza sobre la parábola que Jesús enseñó a sus discípulos de la semilla de mostaza del libro de Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. Y pero primero te quiero contar, dice la palabra de Dios, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Jesús caminó y se sentó para seguirles enseñando. Pero Jesús les hablaba en parábolas. Sus discípulos siempre estaban escuchando las enseñanzas de Jesús y Jesús y los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué les enseñas con parábolas? Y Jesús les dijo. Sin embargo, sus discípulos y otras personas que sí estaban interesadas de aprender de Jesús, sí le prestaban atención. ¿Y qué es lo que Jesús les estaba enseñando? La parábola de la semilla de mostaza. Pero mira, pequeñito, esta es una nube de pensamiento. Aquí las personas están imaginándose lo que Jesús les está enseñando. Y Jesús estaba hablando acerca de la semilla de mostaza. Dice la palabra de Dios. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Aquí tengo un granito de mostaza. Mira qué pequeñita es. Imagínate que viene un hombre y siembra esta pequeñita mostaza en la tierra. Y es la mostaza tan, es la semilla tan pequeñita que cae en esta tierra. Esta tierra que es buena. Y cuando crece, se convierte en un árbol gigantesco. Dice la palabra de Dios. Tan grande que hasta vienen las aves y hacen nido y reposan en él. Así es como estaba comparando Jesús al reino de Dios. Que algo tan pequeñito puede crecer tan grande. Pequeamiguito, en tu corazón se está sembrando la semilla que es la palabra de Dios. Y ahorita tú eres un pequeñito. Tú eres un pequeñito. Que está escuchando esa palabra. Pero algún día esa semilla sembrada en tu corazón va a hacer que el reino de Dios siga creciendo. Así es como Jesús enseñaba para que sus discípulos comprendieran lo que él les quería decir. Dios te bendiga amiguito. Cuida mucho tu corazoncito y esa semilla de la palabra de Dios que está siendo sembrada en ti. Mañana te invito. Vamos a hacer una manualidad con esta semillita de mostaza. Hasta mañana. Hasta mañana.